Hola de nuevo, aquí estamos en Cocinar a Gusto. Hoy vamos a preparar un arnadí. El arnadí es un dulce de la comunidad valenciana en tiempo de Semana Santa. Es bastante dulce, pero os va a encantar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Empezaremos cocitando la calabaza con un poquito de corteza de limón y un poquito de canela en rama. Ponemos la calabaza escurrida y le ponemos el azúcar. Yo he puesto para 300 gramos de calabaza 100 gramos de azúcar. Enchufamos el fuego y dejamos que se haga un poquito confitada para después poder hacer el arnadí. Nos vemos en un rato cuando esto ya lo tengamos preparado. Después de cocinar la calabaza ha estado una horita y media de la textura, cómo se queda. Le ponemos ahí el limón y quitamos la canela que teníamos por aquí. El boniato lo he cogido de bote porque resulta muy bueno. Aquí lo que le voy a añadir yo es un poquito de raspadura de limón para darle mi tope, más de nada. Y le vamos a poner pasas. Hay quien puede hacer el boniato en casa. Hervir los boniatos o asarlos y después hacer lo mismo que hemos hecho con la calabaza. Pero yo personalmente como este lo encuentro muy bueno. Me ahorro la faena. Ahora la calabaza sí que no encuentro. Entonces la calabaza sí que la tenemos que confitar. Una vez tenemos ya esta mezcla vamos a proceder a montaje del arnadí. Mirad, yo para montarlo se montan cazuelitas de barro de toda la vida. Pero también es muy práctico los cuencos estos de aluminio porque tú los puedes transportar y no hace falta que tengas un almacenaje de cazuelitas. Entonces vamos a poner una cucharada a moniato. Vamos a hacer mixto de moniato y calabaza y ya como nos sobrará más moniato, el de moniato. Una de calabaza. Aquí tenemos un trocito de limón que se nos ha quedado aquí. Ahora a mí me gusta poner un poquito de bizcochito, una rebanadita muy, muy, muy finita en la parte de la calabaza porque la calabaza suelta más agua del miniatro. Y volvemos a repetir la tonación. A quien no le gusten las pasas pues no pone nada en el boniato. Creo que aquí ya es suficiente. Ahora le daremos una forma así. Y ya tenemos uno preparado. En el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto lo haremos solo de boniato. Y ahora lo vamos a adornar. Lo vamos a poner en hongritas. A esto lo agarramos como queremos. A quien no le gusten las almendras le pone piñones y nueces. A quien le gusten las almendras le pone solo almendras. Esto va a gusto del consumidor. Mientras lo agarramos voy a poner el horno a precalentar. Porque lo vamos a poner un poquito al horno. Y en los piñoncitos también. Esto ya no lo tenemos aburrado. Ahora vamos a arreglar el otro. Una vez ya tenemos los dos arreglados vamos a darle un toque final. Vamos a ponerle un poco de azúcar por encima. Y los vamos a poner al horno para que este azúcar se queme un poquito. Y lo vamos a dejar un ratito hasta que se tueste el azúcar. Ahora lo sacamos del horno después de 10 minutitos. Esto ya está. Se nos han tostado las almendras. Bueno y aquí tenemos el resultado del arnadín. No ha sido tan difícil. Y esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!